Tipo, muchacho, te estás lavando las áreas correctas, probablemente no, ves que muchos de ustedes evitan ciertas áreas de tu cuerpo que te hacen oler mal, muchos de ustedes cuando el día ya progresa después de 1 o 2 horas, empiezas a oler ciertas cosas raras de tu cuerpo y yo quiero impedir esto, ves que hoy en día tenemos que enseñar todos los trucos que deberías de implementar en tu higiene para prevenir que huelas mal, empecemos. Número 1, tienes que ponerte el desodorante después de ponerte tu camisa, muchos de ustedes cometen el error que cuando salen de la ducha se aplica en el desodorante y después se ponen su camisa, lo que termina ocurriendo es que tu camisa termina eliminando todo el desodorante que tienes puesto y ya, ahora tienes manchas de desodorante en tu camisa y removiste bastante del producto que estás eliminando la efectividad del producto en tus axilas, por esto yo sugiero ponerte la camisa primero y después aplicarte el desodorante para tener máxima protección. Número 2, no te frotas bien, ves que cuando estás en el baño tienes que restregar bien ciertas áreas calientes que yo llamo y estas son las áreas que consecuentemente evitas en la ducha, ves que estas áreas calientes como tus axilas, tus bolas, tu trasero, son áreas que son calientes, son cerradas, se llenan de humedad y estas son las áreas que producen bacteria y malos olores, etcétera, y estas son las áreas que deberían de flotar y restregar todos los días cuando estés en la ducha, pero son las áreas que muchos de ustedes solo están dejando que el agua corra y que la limpie. Muchachos, estas no solo son áreas sexuales, pero también son esas áreas calientes que están acumulando el mal olor, queriendo decir que si llegan a esa área y apesta, estás matando tus chances sexuales. Por esto muchachos, yo te voy a hacer un favor, ves que hoy en día tenemos un paquete de nuestra compañía Heat Grooming a donde estamos vendiendo nuestro jabón corporal y nuestro desodorante como un paquete. Muchachos, este paquete estoy perdiendo dinero, voy a ser honestamente, no estoy ganando dinero en este paquete, estamos perdiendo dinero en este paquete, nuestros márgenes son casi nada, pero no quiero poner el precio más bajo posible para una razón, yo no quiero que arruines tus chances, no los quiero, quiero que estés limpio, y huelas rico y ves que con nuestro jabón corporal de Heat Grooming tenemos un aroma tan elegante, tan de alto nivel que cuando lo pruebes vas a ver la diferencia. Ponte nuestro jabón corporal, restrégatelo en todo tu cuerpo y te prometo que vas a salir de esa ducha oliendo como un hombre rico, un hombre guapo, un hombre deseable y en combinación con nuestro desodorante de spray vas a estar protegido todo el día. Yo quiero que huelas refrescadamente y como te digo, este paquete muchachos, no estamos haciendo dinero en él, solo cuesta creo que como 20 dólares, te estoy diciendo, literalmente el margen es casi nada, pero quiero que seas limpio. Entonces, por esa razón, les voy a dejar el link que está ahí abajo, se pueden chequear ese paquete de jabón corporal y desodorante, si lo quieren chequear, clica en el link que está ahí abajo. Que nos llama número 4, necesitas desodorante para tus bolas. Muchachos, ¿por qué te pones desodorante en las axilas? Porque apestan, ¿verdad? ¿Y por qué apestan? Porque esta área es cerrada, caliente y húmeda. Bueno, lo mismo ocurre allá abajo. Yo te prometo que allá abajo apesta y no lo estás protegiendo, muchachos. El momento que empieces a usar desodorante para tus bolas es el momento que vas a crecer como hombre. Es el momento que vas a cambiar tu vida. Uno, la sensación es fenomenal. Se siente como helado, es como un cooling effect. Un efecto refrescante todo el día, se siente fenomenal. Y número 2, muchachos, hueles a maderas, hueles a perfume. ¿Quién no va a querer oler masculinamente allá abajo? Número 4, mantente hidratado. Queriendo decir, yo quiero que bebas suficiente agua. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu piel está resecada y te aplicas tu fragrancia favorita, lo que termina pasando es que nuestra piel absorbe el aceite más rápido porque anda buscando esa humedad, esa hidratación. Y lo que termina ocurriendo es que el alcohol se evapora rápido. Por eso es que cada vez que te aplicas tu fragrancia y notas que no te dura más de dos horas, es probablemente porque tu piel la está absorbiendo. Entonces, yo quiero que te mantengas hidratado. Toma más agua, aplícate crema hidratadora y después aplícate la fragrancia y vas a notar la diferencia de cuánto te va a durar. ¿Qué nos lleva el número 5? Cuida tu ropa. Ves que tu ropa no la tienes que lavar todos los días. Hay ciertos artículos, si no sudaste, si no la manchaste, si no apesta, no hay ninguna razón por la cual la tienes que lavar solo porque la usaste un par de horas. Los jeans, por ejemplo, ciertas camisas de vestir, los suéteres, no los tienes que lavar todos los días, pero tienes que cuidarlo. Queriendo decir que cuando yo me quito mi ropa, tienes que colgarla adecuadamente y no solo la tires en una esquina de tu cuarto. Es decir, cuando haces eso, aunque no hayas sudado bastante, siempre hay un poco de humedad en ese artículo. Cuando lo tiras a una esquina, esa humedad como que se encierra y empieza a producir todas estas bacterias. Cuando te repones ese artículo, es por eso que apesta. Andas con ese olor como de perro mojado que, muchachos, es fatal. Que nos lleva al número 6, yo quiero que revuelvas a aplicar tu fragrancia. Este truco, que realmente no es un truco, pero deberías de hacerlo, es uno de mis favoritos. En mi gaveta, yo tengo mis fragrancias favoritas. Yo las cargo en botellas pequeñas, también las tengo en mi mochila y en mi carro. Es decir, cuando yo me aplico mi fragancia en la mañana, si yo quiero como reanimar mi confianza y mi estado de ánimo, en medio del día, yo me voy a reaplicar mi fragancia para oler rico, para oler bien todo el día, que me hace sentir bien. Y es placente para la gente alrededor de mí. Y eso es todo de mi parte de hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar mi like allá abajo. Y también, muchachos, no se olviden de ese paquete de Body Wash y de sobrante de nuestra compañía HI, que no se van a querer perder. Se lo voy a dejar linkado allá abajo. Eso es todo de mi parte. Voy a ver la siguiente.